Hay un deseo y una pasión Es el Espíritu de Dios Que está en mi interior La vida todo Alzas mi vista a ti Señor Me has enseñado tu esplendor Oh Dios consumido El fiel consolado Como vas a ser yendo hoy En tu nombre aquí estoy Tu Espíritu en mi vida Tu Espíritu en mi vida Hay un fuego en mi corazón Sea viva tu resplandor Que todos puedan verte Que todos puedan verte El que me guía cada vez Una lumbrera a mis pies Mis pasos guiarás A ti me llamas Tu santidad brillando está Toda la tierra cumplirás Oh Dios consumido El fiel consolado El fiel consolador Como vas a ser yendo hoy En tu nombre aquí estoy En tu nombre aquí estoy Tu Espíritu en mi vida Tu Espíritu en mi vida Hay un fuego en mi corazón Será viva tu resplandor Será viva tu resplandor Que todos puedan verte Que todos puedan verte Tu Espíritu en mi vida Tu Espíritu en mi vida Por la eternidad Tu fuego arderá Tu luz brillará En la oscuridad Por ti puedo ver Y vuelvo a nacer Me guía tu luz Sin nadie hay como tú Por la eternidad Tu fuego arderá Tu luz brillará En la oscuridad Por ti puedo ver Y vuelvo a nacer Me guía tu luz Sin nadie hay como tú Como vas a ser yendo hoy En tu nombre aquí estoy Tu Espíritu en mi vida Tu Espíritu en mi vida Cuando fuera en mi corazón Sea viva tu resplandor Que todos puedan verte Que todos puedan verte Me guía tu luz Tu espíritu en mi vida 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 Gracias por ver el video